Se acabó eso de rebuscar pila quitándosela a los relojes y los mandos. Presentamos el Batacuñaos. Pues sí, ya lo hemos deseado por ahí estos días, pero nos hemos hecho con el último invento de Juan. Y bueno, ya estaréis viendo abajo que este no va a ser un vídeo muy largo, porque veis la duración, va a ser un vídeo cortito de verano para que lo podáis ver en la playita. Eso lo dices ahora, pero luego dura dos horas. Bueno, si no sé, este no creo que sea tan largo porque tampoco tiene mucha chicha, pero es algo muy chulo que queríamos enseñaros. Y no lo veíamos tampoco meterlo con otros vídeos, con otras temáticas, tenía que ser un vídeo solo. Y además no tenemos mucho tiempo, así que es perfecto. Y además esto es exclusivo, yo no sé si alguien más lo hará por ahí, y luego vendrá alguno y dirá, ah no, pues un tío ahí en Finlandia hace esto también, no sé. Yo solo sé que esto es uno de los inventores de Juan, que lo ha sacado él allí trasteando, y básicamente viene a guardar la fiesta a los cuñados de las pilas de la Game Gear. Después de décadas de aguantarles jiji, jaja, las pilas, las pilas, ahí las pilas, las pilas, cuando en su día nadie hablaba de pilas, todo lo usábamos con adaptador de corriente y se acabó. Ya hemos hablado aquí mil veces del tema, que si hay mucha leyenda urbana, que si las pilas le duran 20 minutos, que si duran 40 minutos, mentira. Las pilas duraban lo que duraban en base a cómo fueran las pilas, pero mínimo unas horas si estaban nuevas, y eran todas iguales, y no hacíamos el mejunje de pilas que hacíamos en su época. Que eso yo como usuaria de Game Gear, tengo que decir que también lo hacía, ¿eh? Exactamente. Lo de quitarle las pilas al reloj de mi madre, a los mandos de la tele, a cualquier sitio que encontraba, lo hacía. Eso es así. O sea, tú has comprado tu pack de pilas de lo que sea, las has llegado, las has puesto, en el momento que aquello se acababa, has cogido y has empezado a bichear por toda la habitación, la casa, la pila del reloj de la cocina, el despertador, el del Warman, el de no sé qué, papapá, 20, bueno, en este caso 6 pilas mezclas, cada una de un color, de una marca, de un tipo, pues que incluso en las propias instituciones tendrían que no lo hicieras, y claro, a los 20 minutos la luz parpadeando, como es lógico, de ahí viene toda esta leyenda urbana, pero que eso también pasaba con la Game Boy, con todo lo que llevase pila. Pasaba con todo. Y como ya hemos explicado mil veces, el consumo de las pilas de Game Gear era el normal de la época. ¿Por qué? Porque la Lynx tenía exactamente el mismo número de pilas y duraban lo mismo. La duración en aquel entonces, con unas pilas alcalinas así, está por ahí, lo podéis investigar en internet. Yo ya he perdido la esperanza de que la gente se lo crea porque yo se lo diga porque tenga años en la consola. Podéis mirarlo vosotros en internet, incluso hay vídeos donde se muestra la duración de las pilas. Hay uno donde la comparaban con la batería de la 3DS, del primer número de la 3DS. Y duraba más la Game Gear, o sea, las pilas con eso. La duración media en la consola original está entre 3, 4 o 5 horas, dependiendo de las pilas y del modelo. En versiones últimas de la consola, que son las de Mayesco, la duración es todavía mayor. Y claro, con pilas de hoy en día, pues todavía dura un poco más. Hoy en día te podrían durar unas 7 horas. Una cosa así que es lo que viene a durar en uno de estos vídeos. Vale, pues ¿qué pasa? Pues que todo esto ha generado la típica leyenda urbana con los años. Que ya digo que en su época no se hablaba de pilas, porque todo el mundo sabíamos perfectamente lo que había las pilas. Game Boy sí tenía su mérito, porque se diseñó específicamente para tener un consumo muy bajo y para ser lo más portátil posible, con 4 pilas te venía a durar 15 horas. Era una barbaridad para un aparato. En la época estaba muy bien. Y aún así, ¿tú cuánto gastaste en pilas en la Game Boy en su día? La Game Boy Ladrillo, la original. Me acuerdo cuando me regalé en el Pokémon, el primero, que yo tenía la Game Boy Ladrillo. No era la Game Boy Color ni nada, la Game Boy Ladrillo con 4 pilas. Que se usaba 4 pilas, no 2, que es lo que la mayoría de la gente recuerda, porque la gran mayoría de gente tenía ya la Game Boy Pocket o la Game Boy Color, pero la Game Boy Ladrillo con sus 4 pilitas. Yo me acuerdo que al menos un día sí, uno no, tenía que ir a la tienda a comprar un paquete de pilas. De 4 pilas. Y tampoco es que estuviese todo el día enganchado, porque iba al colegio, estudiaba y esas cosas. Ponte que jugase al día unas 3 horas, 4 horas, más o menos. Con la Game Boy Ladrillo. Con la Game Boy Ladrillo, lo que es el tiempo de después de comer, después de haber salido de clase, las clases de estrés escolares, todo ese rollito. Ponte que fuesen eso, 3-4 horas diarias, cada 2 días para que te pilas. Y tenía mi madre negra. Yo lo que puedo decir es que ya lo he contado alguna vez, aquí conocí a varias personas con enguía, yo mismo no la tuve hasta unos años después, pero la jugué, yo con enguía jugué en lo que no está escrito en su día, porque la tenían mis dos mejores amigos, cada uno tenía uno. En mi clase había como 3 o 4 personas más que la tenían. Luego mi vecino también la tenía, mi vecino que bebía puerta con puerta. O sea que yo he usado la Game Gear. Cuando yo me compré mi propia Game Gear, que fue más o menos a mediados de los 90 o una cosa así, yo ya estaba harto de usarla. Incluso me la cambiaron durante un verano, un verano entero, un mes, me la cambiaron por la Master System, y la tuve y la usé todo lo que quise y tal, porque íbamos a un sitio donde no había tele, yo la cambié, y yo la usaba con pilas. Y me acuerdo en el viaje en el autobús, por ejemplo, me duró todo el viaje, y todavía me quedaron pilas para la vuelta, y era un viaje a Valencia, que eran 6 horas así, hombre, no lo usé todas las horas del viaje, porque si no... Pero jugué bastante. Y de ahí vuelta, y me duraron. Me duraron las pilas, compras nuevas, de las mejores posibles, tal. Y allí en su época, pues lo que hacíamos todos era usarla con el adaptador de corriente. Le servía el adaptador de corriente de la Master System, el de la Mega Drive, y si no, te lo compraba, si no, el propio pack de la consola. Mira aquí, por ejemplo, tengo este. Este era el pack Max común, con el Sonic 1, y el adaptador de corriente. Este era el que se solía comprar la gente. Y si no, adaptadores de corriente de estos de los decomisos de cualquier cosa, y te los vendían y te valían igualmente. O sea, el adaptador de pilas de la Game Boy, por ejemplo, era más raro. Sí, eso no lo vi yo tanto. Sí que llegué a ver mi primo, por ejemplo, que era el putísimo Ambu, que tenía pilas recargables. Sí. Era como... Eso también se usaba mucho, las pilas recargables, eran las que usaba mi vecino. Tenía un cacharro allí, lo que hacía era ponerle pilas recargables y jugábamos allá la guinquera en el patio. Pero el adaptador de corriente de la Game Boy tiene un conector más pequeñito, y yo, por lo menos, no conocía a nadie que usara la Game Boy con adaptador de corriente. Tú no lo usabas, ¿no? Tú no tenías. No, no, no. Yo iba con las pilas cegas a estas guarras, y te duraban una mierda. Que lo tenía, tenía adaptador de corriente oficial, pero yo nunca lo vi por ahí. Bueno, pues, repasad una vez más todas estas cosas sobre la leyenda negra urbana de la Game Gear, ya solo podemos decir que ahora sí que se acabó ya todo el tema, gracias al último invento de Juan. ¿Y cuál es? Esto que tengo aquí. Un cable. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Pues eso, es un cable. ¿Vemos? Es un cable hecho a mano por él mismo, cogiendo cables de otras cosas. Si hacemos así, cogemos lo que es el cable base, vemos que aquí tiene un conector de corriente, como normal de la Game Gear, y aquí tiene un USB. ¿Vale? Pero esto por así solo no funciona. Necesita esto. ¿Qué es un pendrive? Básicamente es un pendrive modificado, como veis tiene un USB para entrar por ahí, y el de salida. Esto era un pendrive original, que los ha comprado Juan por ahí, y él mismo los ha modificado, veis que tiene ahí un agujerillo y tal. Los abre, los modifica. ¿Para qué? Para que tú haces así, conectes este cable aquí, y esto sirva para alimentar la Game Gear. ¿Pero qué quiere decir esto? Que cualquier toma que te dé la potencia necesaria, creo que eran 9 voltios los que consume Game Gear, nos dijo él, cualquier cosa que te dé 9 voltios aquí, te va a hacer funcionar la Game Gear. Teóricamente esta funcionaría en la Play 4, o en la One, si tú conectas esto a la Play 4 o la One, te alimenta la Game Gear, en el ordenador, y tal. O por ejemplo, que yo es la mejor opción que veo, esta cosita, que es un Power Bank. Eso sí, solo funciona con algunos modelos específicos de Power Bank. Este, por ejemplo, ya os podemos confirmar que sí, es de Boxster, los venden en Media Mark, vale, ¿cuánto? Unos 10, 11 euros. 12 euros, no es mucho. Este lo compramos no hace no mucho, y... No lo compramos para esto siquiera, lo compramos porque me hacía para el Power Bank, para el móvil, pero... Para su móvil, de hecho, con otro Power Bank que tienes ahí no funciona, pero bueno, tenía que ser... Tenía que con que diera 9 voltios, valía. Y tiene que ser de una salida, eso sí. Sí, no lo compráis de dos USB, porque por lo visto en unos funcionan, en otros no, nosotros lo hemos probado con alguno, con dos salidas, dos Power Bank, y a veces funcionaba, a veces no, en uno iba, en uno no, o sea que... Era un lío. Depende, ya digo, del modelo, pero ya os puedo confirmar que en este funciona, porque es el que usamos nosotros. Si acaso pondré en la descripción el enlace, para que podáis ver cuál es, para que lo compréis, nosotros lo hemos comprado en Media Mark, pero también lo he visto que lo hay en Amazon, o sea que lo podemos comprar donde queráis, y tampoco es una cosa rara. Claro. Es un Power Bank Waster, si mal no recuerdo, 7000 mil amperios, o 6000, no me acuerdo. Ahí lo pone. 6000, 6000. Pone PB, 6000, ese es el modelo. pero no era por los mili amperios, no dijo... Pero es normalito. Sí, lo único que se desgasta bastante rápido, no hace mucho que lo tenemos, y ya veis que está muy desgastada por los bordes, pero bueno. No, pero eso es porque lo llevo en el bolso, y lo uso mucho, no fue otra cosa. Es algo estético. Bueno, pues esto, te lo coges, te lo echas al bolsillo, y haces así, vamos a ver, con los USB, que siempre hay que darle mil vueltas, hasta que quiere entrar, así. Si lo estoy metiendo bien, ¿por qué no quiere entrar? Bueno, pues ahí está. Ver, cuando lo he conectado, se ha encendido, si no, pues tiene aquí este botoncito, le das clic, y se enciende, ¿vale? Eso se ha conectado ahora mismo ahí, al Power Bank. Cógelo aquí, que se vea. Ahora, se lo ponemos a la Genguía, cogemos un cartuchejo, que por cierto, no se está viendo, espérate, espérate, si todavía no está. La Genguía es conectada, para que se vea. Que por cierto, hemos pillado algunos juegos, también allí donde juegan la Genguía, ahora los enseñaremos. Ahí va, por ejemplo, Supermonaco GP, es uno de los que hemos conseguido, ahora hablaré de él. Vamos a meterlo, a ver si lo quiere coger, porque a veces, los cartuchos no quieren, le limpie los pines, pero a veces no quieren. Hoy no quiere. Está funcionando, pero no está cogiendo el cartucho, que es lo que pasa con estas cosas. Bueno, pero eso es de la limpia. ¡Soplar no! ¡Nunca! ¿Eh? Bastoncillo, para limpiar los pines, soplar no. Hacéis así, por ejemplo, esto es lo que hace Juan. Porque lo que limpia el cartucho es esto, la fricción con el, con los pines. Ahí está. ¿Veis? Mira, ni trampa ni cartón, no hay pilas. ¿Eh? No hay pila ninguna. ¿Vale? Me enseña bien el cable, sale de aquí. Sin trampa de cartón ni nada. Al power bank. Qué guay, ¿eh? Te echas el power bank al bolsillo. Y ahora, como si fuera las compilas. Y ya tienes que enguiar. Incluso estás jugando, te agarras el power bank aquí por detrás. Y es súper cómodo. Haces así, por ejemplo, con los dedos. Lo coges así, o lo coges aquí en un lateral. Y a jugar. Ahora, ya tienes que enguiar para el verano. Qué guay, para jugar allí en la terraza, o en la playa, lo que sea. ¿Habéis visto qué cosa más chula? Y no es ni muy caro. Nosotros nos lo ha vendido 15 euros. Sí, no sé, bueno, eso es, según cómo lo haga él. Ya, eso sí, eso sí es verdad. Los precios los pone según la mano de obra. Según la mano de obra. Este, por ejemplo, pues es uno de los primeros prototipos que ha hecho. Lo que pasa es que luego, cuando ya los haga en serie, pues no sé a cuánto los vendrá, pero ponle que sea a lo mejor 20 o 20 y algo. No creo que sea mucho más. O sí, los gastos de envío. Esto es allí en la web. Podéis coger la web de techvia.com, mera o punto es. No, no pondré la descripción. Bueno, no te lo pone el este. Allí se los podéis encargar. ¿Eh? O llamar directamente por teléfono. Oye, que vivo en tal sitio. Me lo puedes hacer, porque te lo tiene que hacer, tiene que ser por encargo. Normalmente no los tiene hecho. Y en base a lo que le cueste hacerlo, pues ya os cobrará o lo que sea. Una vez, nos lo tenga hecho, y os lo mande, pues bueno, ya eso se hará con ingreso y demás. Ya digo, no os va a funcionar con todos los power bank. ¿Eh? No es, no es una ciencia sasta, porque cada power bank es de su padre y de su madre. Pero, vamos, este que os hemos dicho nosotros, vale seguro. ¿Eh? Ya habéis visto que funciona. Y mira que maravilla. Cogerte la guinquear. Por cierto, esta guinquear también se la hemos comprado a él. Porque, nosotros teníamos dos. Esta que tengo aquí en la caja, que es la del pack que enseñaba antes. Aquí hay una, que también se la, esta no la arregló él. Esta la teníamos por ahí, no la arregló él. No la dejó como nueva, por cierto. Y esa la metimos aquí. Esta funciona perfectamente. Pero compramos también hace unos años una. No a él. No a alguien, no recuerdo ni cómo se llamaba. Alguien de ahí. Alguien que te las vendía ya, con los condensadores cambiados. Y ha salido bastante mala. O sea, dio problemas, se le cae, la cruceta estaba colgando, me tuvieron que mandar otra, me tuve que apañar para abrirla, cambiársela. Los condensadores se caían. O sea, los condensadores nuevos que le habían puesto, se le caían. O sea, ni siquiera que los tocaras o lo que sea, la abrías y hacía plof. Y se le caía el condensador. La vio Juan, cuando se la llevamos, porque le ha acabado palmando la pantalla. Hace unas semanas la fui encender y tenía unas rayas así en la pantalla. Y se la llevé a Juan y me dijo, no, que es que la pantalla esa ya había palmado, que habría que cambiarse a lo que sea y tal. Eso si acaso en un futuro se podría hacer lo del Mod Magui. Sí, bueno, espérate, espérate, no te adelantes. Bueno, esa la tengo aquí. La consola funciona. Tú la pones y tienes un juego y tal. Algún condensador no lo tiene porque se lo quitó Juan allí para intentar arreglarla, pero aún así lo coge. Entonces, la pantalla ha muerto. Intentó recuperar el allí y no ha habido forma. Entonces dice que la única solución para arreglarla es o cambiarle la pantalla, que según él es un chocho impresionante porque yo lo he visto y hay que ir desoldando pista por pista y es un trabajo tremendo. Además, tienes que tener otra Game Gear para que le done la pantalla. O lo que haremos, que dice, es en un futuro que esta consola, pues aquí no se va a tirar nada. La pantalla ha muerto, bueno, vale, pues qué le vamos a hacer. Ya una vez que la pantalla ha muerto, porque ya sabéis que a nosotros no nos gusta coger una consola que funcione perfectamente y modificarla, sino, oye, mira, ya se ha estropeado, esta consola ya no serviría porque no tiene pantalla, pues hacer lo que decías tú en un futuro del MacWheel. Ahora mismo es caro, a ver si es un poquito más más barato en un futuro o lo que sea. Pero es una plaquita que se le pone dentro y se le puede poner una pantalla moderna del CD moderno que se ve de la hostia y de paso le puedes poner una salida a la tele para jugar a la guiñera a la tele. A mí personalmente lo de la pantalla me da igual. O sea, lo de poner una pantalla moderna y tal. Yo si hubiera tenido su pantalla toda la vida, lo he jugado toda la vida ahí, me da igual. Pero lo de conectar la tele sí me mola. Lo de poder tener la opción de jugar los juegos de guiñar tanto en la consola como en la tele. Pues podríamos consolizarla. Como hay por ahí algunas guiñías consolizadas con... La placa está bien. Lo que está mal es la pantalla. O sea, que esta guiñía la guardaremos. Se han metido ahí así como en un moldecito como si fuera una Master System pero con las pegatinas azules y eso. Pero eso no se lo van a poner. No, ya, pero como poderse en teoría se debería poder. Eso ya es muy complicado. Entonces, bueno, esa la tenemos ahí para un futuro y le compramos esta nueva a Juan que las vende con los condensadores ya cambiados también muy baratas unos 60, 70 euros ya se le preguntáis lo mismo según lo que le haya costado a él y allí era el precio. Él tiene varias allí. Esto le podéis llamar y decir, oye, quiero una Ging Gear que esté con los condensadores y tal. ¿A cuánto me sale? Pues mira, con gastos de envío y tal te sale a tanto. O si podéis ir allí que ya sabéis que está aquí en Madrid, en Vallecas. La calle es Puerto de Alarvan. Puerto de Alarvan. No, sino Alarvan. Alarvan. No me acuerdo del número. Pero bueno, está más o menos por la mitad de la calle. Creo que era el 20, puede ser el 20 y algo. No sé. Bueno, pues está ahí. Oye, Juan, que quiero una Ging Gear con los condensadores ya guays. Y guays, cuando digo guays, digo guays. ¿Vale? Esto no es el típico que coge y se los cambia de cualquier manera. ¿Funciona? Pues ya está. No. Esto te lo... A mí me los ha enseñado Juan cómo pone los condensadores, que es una pasada. Le pone buenos de verdad, unos que son así pequeñitos, esos grandotes que luego la consola ni cierra, que son una porquería. Y dice, mira, esto tiene que estar soldado de tal forma que tú puedas coger la consola del condensador, o sea, la placa, no la consola entera, la placa de la consola del condensador y levantarla y no se caiga. No como los de aquella que se le caían. O sea, se oye clic y se le caían. ¿Vale? O sea, os la va a hacer como hay que hacerla en condiciones con todos los condensadores bueno. La pantalla tiene pantallas de repuesto. Esto, el cristalito frontal él tiene de repuesto por si se está muy rayado el marco este que pone aquí en guía. Si no, os las puede pulir. También, él os la va a dar ya perfecta. Con todos los botones guays. Todo el sonido. Ya os habéis oído cómo se oía esta. No las tenía ni siquiera a tope de volumen. Sonido perfecto, pantalla perfecta y como debe ser. Baratitas y funcionales. Y mirad, ya de paso le podéis decir oye Juan, mándame una game guía con el cable. Me haces un cable de estos y cuando lo tengas pues ya me la mandas y tal. Lo único, ya tendréis que buscar el powerbank o para conectarla lo ordena cualquier cosa que os dé los 9 voltios y perfecto. ¿No? Pues esta game guía ya digo, se la hemos comprado él porque hombre, tenemos que tener dos. Somos dos. Tengo ya el cable de tu gear y hay que echar partiditas a dos. A mí me gusta mucho jugar portátil. El verano ella es muy de portátil. Entonces tenemos que tener por lo menos dos game guías funcionales. Y ya que aquella pues ha puesto malita de la pantalla hasta que en un futuro se recupere pues por lo menos esta. Y ya de paso el mismo día la verdad es que me traje un pack bastante jugoso de donde juega. Sí, la verdad es que estuvo bien. Vi que habían entrado juegos nuevos de Game Gear y me traje algunos. Yo por ejemplo ya hacía tiempo que lo tenía. Ahí está el supermonaco GP que os he puesto antes. Ah, los podemos enseñar en vez de meterle yo game play y los enseñas en la consola. Sí. Bueno, ahora los pongo si queréis. Por eso. No se va a ver igual de bien como cuando pinchas game play pero es más natural. El supermonaco GP este de Game Gear yo tengo el de Master System dos veces de hecho el de Mega Drive que lo tengo el japonés el europeo y el americano el americano de Genesis y hasta el de Mega CD que viene en el recopilatorio este y digo vamos a ver ¿cómo puede ser que tenga yo todas estas versiones de supermonaco GP que de hecho tenemos el monaco GP de de SG-1000 ¿cómo puede ser que tenga todas estas versiones de supermonaco GP y no tenga yo el de Game Gear que es el de mi infancia ¿verdad? Adolescencia pero este es el que yo jugaba en su día ya digo allí con amigos vecinos y demás en su época yo el que más jugaba es este el de Game Gear y claro digo yo no lo tengo que tengo aquí un montón de juegos de Game Gear y este justo no lo tengo pues mira se vino para casita ya está aquí como debe ser hasta ahora juega el de Master System que es muy parecido pero oye el feeling del de Game Gear pues había que tenerlo y luego también me traje dos joyitas que le acababan de entrar ahí a Juan que son este Master of Darkness también conocido como Vampire este lo tenéis en la consola virtual de 3DS si tenéis 3DS y no tenéis Game Gear pues ya podéis correr a bajaroslo es un juegazo esto es una maravilla esto es un Castlevania pero no es un Castlevania es decir como los Castlevania eran exclusivos de las consolas de Nintendo aunque bueno luego salió el de Mega Drive y tal pero en Master System no les dejaban sacar Castlevania dijo Sega pues bueno pues me voy a hacer el mío con Casinos y Furcias y se hizo este juego que es una maravilla o sea si os gustan los Castlevania ya tardéis en jugar este porque es una pasada los Castlevania son choviteros es muy bueno ponlo ponlo para probarlo ahora lo pongo espérate y también conseguimos este el Adventures of Batman y Robin que oye mira yo estoy ya asustado porque y lo difícil que es conseguir uno solo uno solo de los juegos basados en la serie esta que por cierto es una maravilla de las mejores series de animación que ha habido lo difícil que es conseguir uno y en apenas dos meses hemos conseguido el de Mega Drive que te la pago para uno yo creo que es el que más nos gusta el de Mega CD gracias a Tito Adol por cierto que también te la pago un abrazo grande a Tito Adol que lo queremos mucho enorme es un tipo genial pues gracias a él también conseguimos el de Mega CD y ahora ha caído el de Game Gear es decir parece como que van en hilera a ver si el próximo es el de Super a ver también está en Game Boy si no recuerdo mal ¿tú te suena? ¿tú te suena? no me suena pero puede ser bueno el de Super si lo quiero seguro no sé si sé cómo es y mira pues si cae el de Super ya hacemos el pack completo bueno tú quieres que son distintos además que es la gracia si claro cada versión es totalmente distinta el de Mega Drive no tiene nada que ver con el de Mega CD aunque es del mismo equipo el de Mega Drive tampoco se llama el de Super el de Super es totalmente distinto o sea este de Game Gear también es específico de la consola de hecho este de Game Gear me recuerda más al de Super el estilo es más como el de Super pero bueno cada versión es completamente diferente y también le pillamos esto que esto le acababa de entrar y yo llevaba tiempo detrás de ello ahí está el Sonic Chaos pero dirás bueno Rascar si tú ya tienes el Sonic Chaos que dice tú que si yo ya lo he visto la colección del Snowy que sé que sí hombre yo ya tenía el Sonic Chaos de Game Gear pero tenía el cartucho y el manual entonces lo que estaba buscando era la caja para tenerlo completo y claro yo le dije a Juan ¿me venden la caja? no porque luego me queda eso suelto ahí y yo ¿qué hago? hombre pues lo puedes vender aparte pero no el caso es que me lo dejó a muy buen precio él lo tenía 20 y comprar una caja por ejemplo de esta de reproducción que te hacen ahora son te gasto el envío y tal por unos 12 euros una cosa así y digo oye pues de 12 a 20 aunque tengamos otro cartucho y otro manual más que oye nunca vienen mal además el manual del mío está un poco doblado este estaba nuevo ¿y tú este lo tenías? yo sí bueno pues si no ya buscaremos salir del cartucho pero vamos en cualquier caso dices oye pues completo ese precio ya tenemos otro Sonic más de Game Gear completo de hecho ahora mismo los únicos Sonic de Game Gear de los que nos falta la caja y el manual os lo decimos por si alguno lo vende baratito son el Sonic Triple Travel el que sale Knuckles y Fag el Sonic Drift 2 el occidental bueno el Drift Racing el Drift Racing que así que se llama Drift Racing que es el 2 que es el que salió aquí en occidente porque el 1 si lo tenemos con caja y tal y el DrRobondix Min Min Machine esos 3 tenemos el cartucho pero nos falta la caja y el manual ¿vale? si por ejemplo alguno lo tenéis completo y a vosotros os da igual y dice bueno pues mira yo vendo la caja y el manual por tanto nosotros el cartucho ya lo tenemos bueno pues esos son los 3 únicos de Game Gear de los que no tengo la caja y el manual y a ver en principio a mi me da igual si ese cartucho para jugar es como los he tenido durante años pero oye ya que te faltan me faltan solo 3 para tenerlos todos guay dices pues mira ya perfecto bueno tú quieres enseñar algunos ¿no? si yo quiero verlo porque hombre ya que estamos así no tengo que ponerme luego a pinchar gameplay que se ha tardado un montón en edición los enseñas directamente con un lag en guía que queda como más mágico directamente en la consola real aunque no se vea tan bien pero mola a ver yo yo la pantalla lag en guía pues hombre hoy en día se le meten mods estos como el MacWilly y demás y se ve de la hostia se ve precioso se ve como un emulador bueno se ve como si estuvieras emulando en una PSP en una PSVita una cosa así por eso como un emulador se ve muy bien y tal pero a ver yo no voy a decir ni mucho menos que se vea mejor en lag en guía original que aquí como hay gente que te lo hace no es que se ve mejor en una tele de tubo que en una gala de estas y tal ni me voy a echar encima de quien quien haga este mod nosotros de hecho si podemos se lo haremos a esta pero a mi a mi personalmente me gusta el feeling que da lag en guía con la pantalla original porque es como la he jugado siempre entonces si hombre si tiene una pantalla tan moderna es estupendo pero a mi no me molesta ni lo más mínimo jugar en lag en guía original y que para eso está además hay algunos juegos que aprovechan esos truquillos truquillos de pantalla que se ven en la pantalla que no se ven luego en el emulador si que se ven que están pensados para esto entonces a mi me gusta jugar aquí así con con ese brillo tan peculiar que tiene ese brillo cuando jugabas por la noche a oscuras que se te veía la cara ilumina parecía como cuando estás contando un cuento de terror y te pones una lámpara aquí una una linterna pues veías a la gente ahí con la genguía la luz de la genguía cara de viciar por la noche con esa luz azulada así siniestra pues eso me gusta ese ese rollo que te da la guillera a ver coge ahí el powerbank pero vamos a conectarlo primero así está acá cógelo ahí y venga cablecito no voy a poder jugar porque si lo tengo que enseñar para la cámara está al revés y yo en modo espejo todavía a ver lo tengo todavía puedo jugar pero con los botones así pues no no que no juegue juegue pero que se vea el juego dejar el demo play o lo que sea si ahí lo tenéis el supermona con gp hostia se ha colocado ha hecho catapluf son cosas del hardware real claro esto no te lo voy a hacer en un emulador de hecho creo que es que lo he tocado yo por aquí atrás pondré la mano en otro sitio ahí está avisa musiquilla por favor a ver vamos a controlar un poquito el grillo mirad como suena la voy a poner a tope no suena esta sorda la consola como cuando tiene los condensadores mira mira el sonido que tal se ve ahí que bien de la infancia con eso tiene suficiente si yo creo que si con eso ya se ve pues ahí está vamos a probar otro este juego la verdad es que vicia bastante no está chulo es sencillito pero mola un montón tiene una la magia de la época yo cuando lo veo mira que no lo he jugado en su día pero me viene como el feeling de la ilusión que de un niño de jugar un juego de coches muy en plan muy en plan a Ufran si ese rollo a Ufran de la época vamos a poner el Batman este técnicamente además es muy impresionante ahí de brillo la ve bien si se ve bien bueno ahí está Ventus Batman y Robin que chisto aunque esta serie es una maravilla mira que curioso se refleja la pantalla de la Game Gear en la cámara y la cámara se refleja en la pantalla de la Game Gear veis ahí hay otra pantalla de una Game Gear chiquitita ¿tiene Demo Play este juego? creo que debería tener si no dale a el Star aquí a ver que sale vamos a ver la música no pega mucho para un juego de Batman de hecho parece más como de un Bonanza Bros o algo así ahí me recuerda a su serie ¿eh? ¿de Budapest? ¿y por esto? pues no sé no no pega mucho nada pero bueno este es de Novo Trade esta versión los amigos de de pero ya está gracioso ¿cuántos vas funcionando todo con el Power Bank? ¿eh? aquí no hay ni pila ni las cosas de corriente ni nada ahí está vamos a ver me vienen a pegar porque claro he dejado el Demo Play me vienen a pegar los malos Musiquillama gracias me ha gustado yo que si te digo la verdad la versión de King Gear no lo había puesto nunca no sabía cómo era y me gusta me gusta lo que he escuchado me recuerda eso a Sweet Dreams no es igual lo estuve probando el otro día está muy bien el juego a ti te va a gustar a mí me recuerda un poco al Spiderman de King Gear también de Master Gear por cierto tiene Juan allí el Spiderman de King Gear completo que es bastante raro no me lo traje por eso porque nosotros creo que tengo por ahí el cartucho lo tienes tú algo de eso pero el Spiderman de King Gear también era otro de los que jugaba la infancia está muy chulo pues tiene allí uno completo vamos allá con los vampiros el Master of Darkness insisto en que este juego es un lo que dirían un mashup de la de King Gear se apaga el powerbank se apaga el powerbank ante la inactividad no sabía que esto se apagaba solo y lo tenéis en la consola virtual de de 3DS el Master of Darkness ahí está esto también es Master System de hecho para jugar casi prefiero el Master System porque se ve más tan radical pero este de King Gear se juega muy bien es una minucción súper fética a ver yo he gustado perfectamente el Master of Darkness en el que ya de los showbits y casi me quede pero el Master of Darkness son muy buenos pero es que este tiene su mérito sí luego ya no hombre claro por supuesto en Super o en en y tal pues tenemos ya que esta baña es muy grande es perfecto lo que son los 8DS de hecho si no lo conocéis ya digo el Master of Darkness está muy baratito por cierto lo podéis ver de hecho me gusta mucho la música de Tumenes es muy fácil mira ya está haciendo la uija los dos sociales comuniqué a Jiménez el investigador paranormal y la está haciendo la uija y un día y dice que Draco va a renacer y a ir a Londres una invitación victoriana que me va a dar una invitación victoriana que me va a dar como la versión buena de los 2D que está ahí con un bastón pegando bastón a los bichos Master of Darkness ya digo que en la ESOP se llama porque en algunos sitios lo llaman Vampire entonces en la ESOP lo han llamado directamente Vampire Master of Darkness pero es un bagazo muy bueno y bueno vamos a poner Sonic Chaos ya que estamos también bueno total el Sonic Chaos ya lo conocéis todos pero bueno espérate no me hace que me estemos hablando demasiado de Sonic vamos vamos como puede ser que un canal llevado por dos personas de la comunidad de fans de Sonic con ese evento que hemos ayudado a organizar allí de Sonic Mania Plus que hemos empezado en el mundo de la comunicación en una página de Sonic que hemos aprendido a comunicar en internet en un podcast de Sonic que somos los dos fans de Sonic que este es mi Sonic 160 y pico de los que tengo solo yo sin contar los ciento y algo que tendrás tú aparte ¿cómo puede ser que hagamos vídeos de vez en cuando de Sonic? que somos unos temáticos no hacemos otra cosa ¿qué le vamos a hacer? se ha apagado el PowerBank se ha apagado el PowerBank enciéndemelo no enciende ahí está ¿cómo puede ser? pues ahí está ya que no le moleste que no hablemos que hablemos de Sonic ahí tienes los canales ¿eh? vamos a mí que ya me parece el código que grabamos el vídeo de un canal de gente que aparezca el pesado de siempre a decir que ya le hemos dicho de Sonic pues si no te gusta te vas a tocar mi hijo mío a mí me lo vas a decir aunque ya está claro pero lo conozco más coloración de esto ¿eh? yo por el sonido yo soy directo y... 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 me ponen ahí y... 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 y eso me da lo fin ¿qué es por el sonido? ¿qué es que no te gusta de acá? ¿qué es lo que me gusta de acá? a mí me gusta mucho ¿no? muchísimo muchísimo mira, es como son ismania que bien suena ¿eh? sí está a tope ahora mismo ¿eh? voy bajando con su altavocillo mono el mono no porque sea bonito sino porque es mono urol sí, aunque bueno le puedes poner cascos aquí que por cierto tengo por aquí a ver si lo puedo sacar una cosita que nos dio Javi hace unos días ¿qué es esto? Javi, el gran Javi que ya sabe que que lo queremos mucho aquí le mandamos siempre saludo medio este altavocillo ¿pero eso no va con pila? sí, lleva una pila no va a funcionar pero lleva una pila y oye, mira pues te lo pones aquí en la consola y te da sonido estéreo pero no tiene vida nada más lo puedes poner así como quieras hay que llevar aquí una pila creo que no tengo ninguna por aquí a mano ahora ¿veis? si yo aquí no uso la Game Gear con pilas no uso nada con pilas no tengo pilas con nada aquí la Game Gear se usa con su adaptador de corriente de toda la vida y ahora se utilizará con el PowerBank este que es mono el PowerBank nos vamos a llevar al parque a la terraza a donde sea y está ahí a gustito al bolsillo y a la Game Gear al bate para el bate es estupendo claro las consolas se juegan en el bate de toda la vida pues sí la verdad es que yo los que conozco por allí la tienda de Juan todos van a encargarle un cablecito de estos porque está muy bien y ya digo todo artesanal hecho a mano por él y con un curro tremendo y se acabaron las tonterías de las pilas de jaja la Game Gear las pilas las pilas las pilas las pilas que parece que es imposible hablar de la Game Gear sin que venga alguno haciendo chistes de las pilas y jaja las pilas y es que te duraban 20 minutos si ni siquiera te había dado tiempo para pasarte un juego tonterías a todos los que las hayáis tenido de verdad sabéis que sí que cuando los hablas con pilas pues sí tenías que ponerlas lo que sea y tal y luego tenías que andar rapiñándolas por la casa como con cualquier otro cacharro de la época ¿eh? pero que si no para eso estaba el adaptador es que depende mucho de eso de las pilas que le pudiese yo no creo que sea mentira la gente que te dice no es que yo la tuve y a mí me duraban 20 minutos si hijo te las daban 20 minutos pero que pilas compraba ¿no lo haces? no bueno yo me acuerdo en un pequeño kiosco que había delante de mi casa la cegasas guarra que es la que utilizaba yo con la que voy te vendían cegasas pero es que yo creo encima eran piratas o algo así porque para empezar en un one man duraban un par de horas a dos horas ya estaba aquello ahí que parecía la niña de esos dista y es que encima como las dejaras puestas un par de días en el cacharro que fuera empezaban a soltar el churumbo de ese el liquidillo ese el liquidillo ese ácido de ese y se quedaba como si hubiera echado sal como verde no sé no, esas no esas es eso sí es el ácido pero esta se quedaba como si hubiera sal seca así pegada en el en el este eran horribles esa sí esa sí me acuerdo que mi vecino también se las compró alguna vez y para poco nos dio pero vamos el timo de la pila que en el entonces estaba muy es que todo usaba pila en aquella época pero es así o sea todo duraba las cosas lo que duraban pero bueno oye y aunque fuera verdad vamos a poner que fuera verdad que más da cuánto dura la batería de una consola hoy en día y es una consola de hoy en día depende de la consola mira el gameplay de la Wii lo que dura mira la Switch la Switch no dura mal o la Switch sí pero mal en base a qué en comparación con qué con otros cacharros de ahora ¿verdad? no sé yo la Switch mejor me puede durar cuatro o cinco horas ¿dónde están todas las horas que duraban consolas como la DS y demás? la DS sí duraba bien o la Advance SP cada cosa dura lo que dura y todos sabemos que hay que ponerlo a cargar o ponerle algún enchufito o lo que sea tampoco tiene ningún misterio es que de todas maneras cuando juego con las portátiles suelo tener cargado a mano siempre incluso juega con el cargado puesto yo lo único que sé es que no se puede jugar una consola o el éxito lo que tuviera o el catálogo que tenga en general la máquina por una tontería como el el tema de las pilas y aparte insisto que la Lynx mira es que es muy gracioso ya digo que la Lynx tiene exactamente el mismo consumo de pilas son seis pilas le duran lo mismo igual porque también tiene una pantalla retroilumina igual que por cierto el tema de que sea a color o no a color da igual es el tubo luminiscente este que lleva aquí detrás lo que hace que se chupe ahí la batería lo sacó eso es y mira la Lynx es una consola que vendió muchísimo menos por desgracia tiene muchísimo menos catálogo por desgracia tiene jugazos tiene jugazos tiene jugazos muy buenos pero tiene muchos menos juegos tiene mucho menos catálogo vendió mucho menos y cuando hablas con la gente de la Lynx sale la Lynx en una conversación nadie dice nada de pilas ni dice que fue un fracaso por las pilas ni nada por el estilo en cambio con Game Gear yo estoy un poco hasta ahí mismo porque es que es imposible hablar de la consola esta sin que aparezca alguno con el chiste de cuñado de las pilas o lo que sea y tal o sea tú estás hablando con otra persona de ay como mola este juego el Master of Darkness por ejemplo de Game Gear y aparece uno pero es que no te lo podía pasar porque las pilas le gastaban en 20 minutos y acaba uno hasta ahí es que no falla es como un imán es poner el cebo decir Game Gear es poner el cebo para que lluevan cuñados hablando de pilas y vale ya vale ya porque nunca tuvo gracia y menos después de oírlo 4.000 millones de veces la policía viene por ellos exactamente viene la policía por ellos por eso aquí tenemos ahora el Matacuñaos de Juan el cuñado killer le voy a poner aquí una pegatina de Sega o de Game Gear ya que es gris así azul los colores de la consola y por detrás voy a escribir ahí Matacuñaos el cable Matacuñaos de Juan que es una maravilla pues bueno ¿cuánto llevamos de vídeo? porque esto ya digo que va a ser cortito ni idea mirando el reloj por casi una hora pues mira suficiente seguro que estáis ahí a lo mejor en la playita o en la terraza o algo ahora fresquita viendo el vídeo en la piscina a darse un chapuzón que es lo que remanda los rigores del del verano nueva para nosotros que le vamos a dar mucha caña ahí está pues bueno ¿algo más que quieras añadir tú? no creo que no como usuaria de Game Boy ¿qué le tienes que decir? ella no tuvo Game Gear hasta hace bueno hasta muchos años después tú la que tuviste en su día fue la Game Boy yo siempre he tenido Game Boy y Game Gear en posesión no he tenido hasta el 2000 fico o así más o menos y tú como fanática usuaria coleccionista de Game Boy y amante absoluta de Game Boy que me consta ¿qué le tienes que decir a la Game Gear? buena ¿eh? ¿le dan mimitos? ¿es buena? ¿era un buen rival o no? sí ¿eh? la Game Boy me gusta más pero la Game Gear es muy buena también claro cariñitos pues ya está eso es lo que te y bueno y lo digo que me gusta más porque yo realmente estos juegos los identifico con Master System la Master System la tuve en su día y le tengo un cariño enorme y la Game Gear mola porque puedo jugar los juegos de Master System es del bate y eso está muy bien eso está muy bien es tu Master System palmate sí y aparte tiene esos propios juegos también se le molan que te gustan mucho como el Panzer Dragon Mini sí me encanta ese juego pues bueno aquí está el Tempo el Tempo Junior también me encanta aprovecha y pone el link del vídeo específico que hicimos para Game Gear en su momento donde enseñamos todos los juegos que tenemos y hablamos largo y tendido de la consola de su historia contamos algunas de estas cosas que hemos contado y muchas más y si os quedáis con más ganas de oír de la Game Gear y no habéis visto ese vídeo pues ahí os va a poner el link para que para que se pueda ver para que podáis ver más dejo tus manos para despedir sí pues no está eso ha sido todo espero que os haya gustado mucho ya volveremos la semana que viene con un nuevo vídeo no sé de qué porque se nos ocurre cinco minutos antes de ponerlo a grabar y a lo mejor es de Sonic así le fastidia mucho a uno que yo me sé ya sabéis que las temáticas van tocando según lo que vaya saliendo y de lo que nos apetezca además es muy gracioso porque esta vez llevábamos como cuatro o cinco vídeos sin hablar de Sonic y subes uno y otra vez a protestar el de siempre pero bueno ya no va a protestar nunca más y bueno pues ya está espero que os haya gustado el vídeo etcétera etcétera nos vemos la próxima semana y a disfrutar mucho de las consolas os guste cual os guste jugáis a la que juguéis lo importante es que somos todos los amiguitos somos felices y nos gusta jugar a videojuegos no importa cual sea eso es no es una sola afición no por qué pelearnos por marcas o por compañías si en el fondo a todos nos gusta lo mismo y deberíamos estar unidos como hermanos que poético que por cierto cuando me dio ese altavoz que os enseñé ahí Javi también me dio una Game Boy yo ya tengo mi Game Boy la de yo por ahí me dio otra que tenía por allí que no tiene la tapa de las pilas y tal y yo creo que la voy a intentar apañar bien la arreglaré lo que tenga así chunguito y tal que otra Game Boy ladrillo nunca viene más no las Game Boy son para quererlas mucho claro además tú aquí no tienes Game Boy ladrillo no la Game Boy la mía de toda la vida la tengo en mi casa tienes una color pero la tuya de toda la vida está en tu casa y en el pueblo pues mira a ver si te puedo apañar esta para que juegues allí que siempre tiene su cosilla de nostalgia oye yo cuando juego juegos de Game Boy suelo meterlos en la Game Boy a fan SP porque está retroiluminado y se ve mejor pero de vez en cuando me da la cosita y me gusta jugar con la Game Boy con la Game Boy tocho por la nostalgia ya que está aquí al lado voy a enseñar también otras cosillas que me dio Javi hacemos un pequeño DLC en el vídeo que me dio varias maquinitas LCD que tenía por allí tipo Game & Watch ay el pollo pero el pollo no lo hemos traído esta de Naoko ah si el de la gallina pero el de la gallina lo tenemos guardada aparte una máquina electromecánica de estas un juego electromecánico de los 70 de un pollo tienes que jugar contra un pollo y el pollo se mueve y cacarea y el monje es un escándalo tremendo y tiene luces un juego de mesa entre comillas algunas maquinitas más como estas y luego el colecciona Game & Watch tiene algunas Game & Watch allí y me di algunas las que él tenía repetidas y que básicamente pues las tenía para piezas y tal que algunas funcionan otras no pero ya a mí me ha hecho mucha ilusión porque yo con las Game & Watch jugaba bastante en su día también prestado y tal pero nunca he llegado a tener una mía propia entonces por ejemplo me dio esta de Donkey Kong el primer Donkey Kong que esta siempre me ha hecho mucha ilusión tenerla porque era naranjita que bueno ya veo que está ahí un poquito machacada le falta la tapa de las pilas pero funciona que es lo importante mira de dónde sacó Nintendo la DS por si alguien tiene dudas ahí está y también la del Donkey Kong 2 la marroncita las dos están igual sin tapa de pilas y tal pero funcionan y a mí con eso me basta hasta le falta el embellecero de aquí pero funcionan y más que suficiente y luego metí también estas dos pero estas sí que están pues para piezas a ver si encuentro otras por ahí la Popeye y esta esta es la Popeye que ya veis que está ahí con la pantalla cascada no tiene ni botones ni nada a ver si encuentro otra y entre una y otra pues me voy agenciando una que funcione bien y esta es la para chute ya veis que no tiene ni pantalla se ven ahí dentro los chips pero estas son con las que más jugaba este modelo así con los botoncitos a los lados y la Popeye la Popeye recuerdo que sí jugaba con ella me acuerdo que te iba tirando yo Olivia cosas a la barca y tenía que mandarlos al barco con esta sí jugaba yo en la época y oye mira pues aunque sea así cascadilla pues me hace ilusión tenerla que muchas gracias Javi que además también tiene una camiseta friki muy chula y el pollo y otra máquina más y bueno Javi cuando rebusca por allí por los armarios siempre aparecen cosas chulas pues a la por fin tenemos unas cuantas Game & Watch es verdad que no teníamos ninguno pues sí así que está bien y mola yo siempre siempre he querido tener sobre todo con las que jugaba en la época y el problema es que están tan caras hoy en día que no que es imposible yo hace poco recuperé una de las que tuve de pequeña de pequeña pero era Game & Watch que no era de Nintendo era una de otra marca y yo siempre tenía ahí el recuerdo borroso de que iba en una isla con un barquito y tal y un día en Choyo Game vi una y la vi y me dio el flash y dije hostia si esta es la que yo tuve y la probé y efectivamente era la que yo tuve en su día y la compré y me la salió baratita y ya recuperé recuperé la maquinita que tuve en mi infancia que era parecido era como lo del náufrago que ibas pasando con una barquita tenías que llevar gente de una isla a otra isla y estaba bueno la Game & Watch que era con lo que jugábamos antes de salir la Game Gear y la Game Boy bueno yo jugaba con mi maquinita y con las calculadoras que no me mostré una calculadora poniendo tetas y cosas así no bueno ni eso yo simplemente cogía la calculadora y me ponía a dos de las dos botones y me imaginaba que estaba jugando a la Game Boy era muy triste que pena lo que hace la infancia la infancia bueno pues ya está ahora sí que sí a ver si apaño estas Game & Watch y hacemos un futuro un vídeo de ellas porque a mi yo les tengo mucho cariño es una pena que nunca haya tenido la mía propia hasta ahora yo les tengo mucho cariño este es el personaje este de Mr. Game & Watch en el Smash Bros es una de las que más me cojo me hace mucha gracia los ruiditos que hace y cómo se mueve y bueno de hecho yo con Nintendo empecé con las Game & Watch mucho antes de tener consola yo para mi Nintendo era la marca esa que venía en las Game & Watch y luego ya vino lo después pues bueno ya está ¿no? sí ya está pues esperamos que os haya gustado nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!